¿Qué es Muelle? El entusiasmo que se ve pocas veces y una calidad humana, o sea, sabías que nunca en la vida te iba a fallar. La obra más difundida fue muy sencilla, fue su propia firma. Seguro que muchos de ustedes la recuerdan en plazas, en calles, en fachadas, sobre todo en Madrid. Queremos recordar la leyenda de Muelle. Aquí descansa alguien que no quiso dejar inscrito su nombre. Murió de cáncer a los 29 años, pero vivió el tiempo suficiente para convertirse en leyenda. Fue el primero, el que siempre llegaba antes, el único que consiguió con su rúbrica hacer grande a su ciudad. Era el Muelle, el gran artista del graffiti que todos buscaban y nadie conocía. El Muelle rechazó ofertas millonarias porque su emblemático dibujo, que tuvo que registrar para no ser plagiado, estaba por encima de mundanos intereses. Él solo deseaba hacer lo que le gustaba, sin molestar a nadie, siendo fiel a sí mismo. Las paredes son siempre ajenas y el autor es anónimo y marginal, sin acceso a los medios de comunicación tradicionales. No buscaba nada y lo encontró todo. Dio color a su vida con un mensaje único pero constante. La historia continúa hasta nuestros días. Cuando pintas te sientes vivo y por un momento te olvidas que eres masa. En una ciudad como esta hay demasiada mierda y demasiada soledad. De este modo le regalamos a la gente un poco de nosotros mismos. La vida sigue su curso a un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa. Alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. La vida sigue su curso a un tiempo cruel y extraña. La vida sigue su curso a un tiempo cruel y extraña. No recuerdo bien cuando la vi por primera vez. Hace cuatro o cinco años quizás. Una palabra entre muchas en el paisaje de una gran ciudad como Madrid. Entre los grandes letreros de neón, las vallas publicitarias, las pintadas y carteles políticos, apareció aquella palabra. Muelle, una simple palabra que no pedía nada. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de mostrar su diferencia frente a la indiferencia de los demás? Su inconformismo frente a una realidad poco amable. ¡Suscríbete! 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 En una pared. En una pared. Tiene algo que decir. A veces, a veces no es más que un grito inarticulado. De protesta o de socorro, no se sabe. Pero se grita, porque es necesario gritar. Para que los demás sepan que seguimos existiendo. O para saberlo nosotros mismos. Donde el deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para abrir. Que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les van por perseguir. No es dentro de un vaso de ginebra. Podemos que hablo de Madrid. De Madrid. En todos los países. En todos los idiomas. En todas las épocas. Graffiti. Pintadas. Inscripciones. Siempre he pensado que son la voz de los que no tienen voz. Están en la voz de Madrid. Están en la voz de Madrid. Están en la voz de Madrid. Seleccionamos. Están en la voz de Madrid. Parta de la voz. ¡Gracias! 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 Podemos recordar importantes fenómenos de nuestra era que van unidos a la imagen de los muros pintados. Muelle, el primero de ellos, se convirtió, para muchos jóvenes, un mito. Una especie de héroe enmascarado en su anonimato. Fue una explosión revitalizadora de la pintada. ¡Gracias! Pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días. Pasan las horas, también tus minutos. ¡Esto puede ser tu último segundo! ¡Historia triste! ¡Historia histórica! ¡Historia final! Una mañana, muy temprano, de tus sueños despertarás. No lo sabrás. No lo sabrás. ¡Eso es tu día! ¡Paz, amores! ¡Historia triste! ¡Historia triste! ¡Historia histórica! ¡Historia final! ¡Historia horizontal! ¡Historia final! ¡Historia final! ¡Historia final! Es posible que alguno se asuste, pero eliminar su rastro es poco menos que imposible. Al fin y al cabo, es un problema menor. Y limpiar una pared solo significa dar una posibilidad más para renovar las firmas escritas en ella. Son centenares, miles, repartidos en cada pueblo y en cada barrio de la gran ciudad. Lleva Madrid decorado con tu arte aproximadamente unos 10 años. Lo que es famoso es mi marca, no mi persona. Es decir, soy un famoso anónimo. ¿Tú llegaste allí al registro para registrar la marca? Sí, por supuesto. ¿Y qué cara le ha puesto el señor? ¿Se quedó un poco extrañado? Primero me llevan con cara rara y luego me hice un poco conocido allí. ¿Por qué el muelle? ¿De dónde ha salido tu apodo? Hombre, creo que ¿por qué? Por mi gran calidad elástica. Bueno, creo que fue una cosa original. Aunque en realidad fue un mote de barrio. ¿Te has registrado tu firma? Más bien por un plagio comercial que se veía venir. ¿Has tenido problemas en la comisaría? Uy, en las comisarías ha habido de todas. El comisario no se creía que era el muelle. Entonces tuve que estamparle una firma. Destampé una firma y, bueno, al final se quedó con pegatinas y todo. ¿Y estarías dispuesto a vender tu marca? ¿Ya has tenido ofertas? Hombre, si he tenido ofertas, por ejemplo, cabe señalar la de una marca de colchones. Me llegaron a ofrecer 5 millones, ¿no? Pero no sé, creo que como creador de la historia, pues, tengo que dar yo ese final a la historia. Es decir, tengo que crear yo la historia, no vendérsela a otro, claro.